plan básico de Shopify por un dólar al mes, entonces les voy a mostrar cómo comprar este plan con el link que les voy a dejar en la descripción del vídeo pero es este mismo que está acá por si quieres copiarlo, yo lo tengo pues aquí a la mano para que tú lo veas entonces voy a abrirlo, es este que está acá, le doy enter, una vez le de enter vemos que acá me sale comprar por un mes por un dólar y voy a poner mi correo electrónico con el que quiero hacer por así decirlo la compra y pues tener todo mi Shopify asociado le doy acá donde dice Star Free Thrill y ahora le doy acá en Skip All, si no quiero hacer esto ahorita voy a dejar acá pues mi país, Colombia, le doy en siguiente y listo aquí ya empieza a cargar, una vez haya cargado vemos que me abre esta parte de acá y le puedo dar acá donde dice seleccionar plan que es la opción de un dólar, le doy seleccionar plan, vamos a seleccionar el plan básico que es el que vamos a comprar nosotros vamos a darle en Select Basic, ahora en esta parte que está acá tengo que poner mis datos bancarios, esto es una compra muy sencilla acá nos dice desde junio 30 hasta julio 30 me va a valer un dólar y después de julio 30 en adelante va a valer 25 dólares cada mes, cada 30 días entonces la forma de hacerlo es muy sencilla, puedo hacerlo por Paypal directamente conectando acá mi Paypal esto pues yo le doy acá en pagar Paypal y vemos que directamente me manda la página de Paypal o puedo hacerlo por tarjeta de crédito, poner el primer nombre, poner el segundo nombre, el número de la tarjeta, el mes, el CV que es el número de 3 dígitos por lo general la tarjeta tiene 3 dígitos que se encuentran en la parte de atrás de seguridad, una dirección, el país y el código postal y darle en suscribirse y eso sería todo, esa sería la forma de hacerlo recuerda este link, te lo dejo en la descripción del video y si no pues puedes copiarlo directamente desde acá esa sería la forma de hacerlo, espero esto te haya funcionado recuerda darle like y suscribirte